La siguiente carrera es en Singapur, un circuito callejero que da muy pocas opciones de adelantamiento, por lo cual indicó que será determinante el accionar de sus pilotos en la sesión de calificación, aspecto que le cuesta a Checo y donde Verstappen nunca ha ganado. Es la única pista que hasta ahora no ha ganado y, como lo conocemos, es algo que a él le molesta y se va a hacer todo para continuar con nuestra serie de triunfos. Si Red Bull puede ganar dicha carrera, entonces el Mutmarco confía en hacer una temporada perfecta. Se tiene que estar en el momento correcto en el circuito. Si podemos ganar en Singapur, no pinta mal para el resto de la temporada, indicó de acuerdo con Racing News. En la temporada pasada, la del 2022, Verstappen finalizó séptimo, tras una mala sesión de calificación luego de que en Red Bull no calcularan de manera correcta los niveles de combustible. El triunfo fue para Checo, quien largó segundo y dio una exhibición ante Ferrari en las últimas vueltas, específicamente ante Leclerc. Dicho circuito solo cuenta con una zona para hacer rebases, que es la zona de la recta principal. ¿Será que se le termina la racha a los RB19? ¡Gracias!